¡Hola amigos! Hoy George jugará en el parque. ¡Oh! ¡Qué bebé tan guapo! ¡Eh! ¡George le coge el biberón! ¡No os lo perdáis! George, yo me quedaré aquí leyendo una revista. Tú puedes ir a jugar. Te vigilaré desde aquí. ¡Vale, mami! ¡Qué divertido! ¡Ahí voy! ¿Lo pasas bien? ¿Sí? ¡Nena gusta! ¡Qué divertido jugar con la arena! ¡Es muy divertido! ¡Mira! ¡Oh, vaya! ¡Qué bebé tan guapo! ¡Hola! ¡Hola, precioso! ¿Estás jugando en la arena? ¡Sí! ¡Uh! ¡Cuánta arena! ¡Qué suave eres! ¡Oh! ¿Qué hace mami? ¡Eres muy guapo! ¡Sí, sí! ¡Mami! ¡Mira! ¡Juego con el dinosaurio! ¡Mira! ¡La arena! ¡Sí, George! ¡Te estoy viendo! ¡Oh! ¿Tienes hambre tú? ¡Sí! ¡Pues puede que ya tenga hambre! ¡Voy a darle el biberón! ¡Ay! ¡Mami! 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 ¿Ya toma el biberón solo? Sí, yo se lo preparo y se lo doy y ya lo bebe solito. ¡Está hecho un campeón! ¡Mami! ¡Escúchame a mí! ¡Oh! ¡Ya bebe solito el biberón! ¡Qué bien lo hace! ¡Yo también sé hacer eso! ¡Oh! ¡Me he manchado un poco las manos y no he traído pañuelos! ¡Ah! ¡Pues creo que yo tengo en el bolso! ¡George! ¡Vigila al bebé! ¡Que ahora venimos! ¡Oh! ¡Mira qué bonito! ¡Ble, ble, ble! ¡Ay! ¡Dinosaurio! ¡Eh! ¡Eso es mío! ¡No! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Ah! ¡Dame mi dinosaurio! ¡Dámelo! ¡Es mío! ¡No! ¡Suéltalo! ¡Vamos! ¡No! ¡Nene malo! ¡Ah, sí! ¿Soy malo? ¡Ahí vienen nuestras mamás! ¡Van a ver que yo también sé tomar el biberón solo! ¡Mira, mami! ¡Yo también sé beber del biberón solito! ¡Oh! ¡George! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Devuélvele eso al bebé! ¡Ay, mami! ¡Es que solo le haces caso a él! ¡Pero George! ¿No ves que es muy pequeñito? ¿Cómo te has de lado de él? ¡Es que le decías que era muy bonito y muy bueno! ¡Ay, George! ¡George! ¡Pero si sabes que yo solo tengo ojos para ti, Peppa! ¡Venga! ¡Dame un abrazo! ¡Ay! ¡Te quiero, mami! Una pregunta amigos ¿Quién lleva a George al parque? ¿Mamá Pi o la abuela? Dejad vuestra respuesta en los comentarios Si os ha gustado, no os olvidéis de suscribiros en el círculo del medio También podéis hacer clic en los vídeos que aparecen a los lados Así no os perderéis ninguna aventura ¡Hasta pronto!